Bueno ya, últimos tomates de la cosecha, tomates cherry perita, tengo un par más pero le falta, lo voy a dejar, acá hay tomate peritas, lo sacamos, acá vamos a otra planta, todavía está aterracivo, le quedan para madurar ahí, a ver si va a llegar a tiempo, acá tenemos otro cherry, estos son más grandecitos, hacia otra planta, a ver, estos todavía le faltan, nos vamos hacia otra, y acá encontramos uno, encontramos otro que ya no me entra en las manos, uno, y acá hay otro, este es el resultado.